y tener las selección del HP así es lo que esperamos 1, 18UE Cups ah bueno, 1, 18UE Cups 1, 2, 18 investigating 2, 19,esa caneta coloca y tiene que para pedirle a la года 26,a cumplir y sulta desde el tiempo ¡gol! 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 ¡Lo digo conレ luz! ¡Lo digo con Ruego! ¡Lo digo con Ruego! ¡Lo dijo con Ruego! 30 segundos de juego y esto se termina, pero ya llegamos, 30 tantos, el disparo, nada lo que nos pedía, ha cerrado, volando a los lados, volando a la secretaria empresarial, vamos de nada, no van a México, van a la telecomunica, así es, 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 van a la telecomunica, desde la plaza de la Constitución, vamos a lo mejor. Corrego, una verdad, ¿cómo estuvo el juego? Increíble, muy divertido, estamos muy contentos de que nos hayan invitado esta tarde a poder contribuir con todo el público, Chopín y poder contribuir con el telecomunica, estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Corrego, todavía falta mucho tiempo para algún llamado que le hagas a las personas. Toda la gente que no ha donado, que vea todo el impulso y la energía que contagia, toda la gente de Chopín, que levanten de la cama, que salgan de sus casas y vayan a donar, todavía no hace falta mucho. ¿Qué tiene? ¡Dale! ¡Equipo 2! Su crucecita foto oficial, un llamadito, sí. ¡Lalo! Ya tiene Lalo, ¿eh? Sí, bueno. ¡Arriba, Guatemala! ¡Arriba! ¡Arriba, Teletón! ¡Arriba! ¡En Chile! ¡Ah! ¡Gracias, México! ¡Vamos, Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Que foca! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muchichallo! ¡Muchabrime! ¡Muchas marinas!